Le platico que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la victoria de Alfonso Martínez Alcázar en las pasadas elecciones, desechando la totalidad de las quejas que se presentaron ante la autoridad electoral. En la más reciente sesión del Tribunal Electoral, los magistrados fallaron por unanimidad a favor del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, y ratificaron el triunfo obtenido en las urnas el pasado 2 de junio, tras considerar inoperantes los motivos de inconformidad presentados. Al respecto, el Pleno de este órgano jurisdiccional confirmó la sentencia impugnada ante lo inoperante de los motivos de inconformidad, ya que los accionantes omitieron atender su carga argumentativa y probatoria desde la instancia local, sin acreditar las irregularidades denunciadas, haciendo ante esta sala regional manifestaciones genéricas y reiterativas. Así, por ejemplo, al no demostrarse que las publicaciones denunciadas transgredían disposiciones en materia electoral, se consideró que resultaba inviable hacer un estudio conjunto sobre las faltas inexistentes. Vale la pena recordar que Alfonso Martínez alcanzó una cifra de votación histórica, la máxima que un candidato a la alcaldía haya recibido en Morelia, contabilizando en números cerrados, 164 mil sufragios, es decir, 60 mil más que cuando ganó en el año 2021, lo que refleja la confianza del electorado en el trabajo de Alfonso Martínez.